Hola hola mis amigos faranduleros, a continuación te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo. Vemos que el fisioterapeuta le expresa a la hermana de Michelle que él está enamorado de ella y ambos se dan un apasionado beso. Después a él lo vemos darle la orden a sus amigos atracadores que deben asaltar la casa de la familia Durango. Y el compromiso es dejar la casa sin ningún artículo de valor. Michelle al ver que Evaristo llega a la hacienda le pide explicación del por qué se encuentra ahí. Pero Evaristo un poco alterado empieza a guapiar y a humillarlos y Rigo se hace respetar y le da un empujón. El alcalde de Urrao lo vemos triste y decepcionado por todas las cosas que le está sucediendo. Adriana le manifiesta a Silvia que ella y Rigo no invitaron a ese señor y Evaristo para hacerla quedar mal contesta como que no. Adriana expresa ve a este señor tan atrevido. En otra escena vemos que las cosas se alteran en la finca con la presencia de Evaristo y él empieza con palabras ofensivas e intenta pegarle a Rigo y Pedro se enoja y encara a Evaristo y le pide que lo respete a él también. Que él no compra cosas robadas como lo hace él y si le va a pegar a Rigo que lo haga con él. Mis faranduleros hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.